¿Qué tal? Bienvenidos a las predicciones de duelos de compañeros de equipo Probablemente de los tres vídeos de predicciones mi favorito, ¿vale? Porque es muy difícil saber ya no solamente cuánta diferencia va a haber entre un compañero de equipo y otro Sino cuánto va a correr ese coche para saber si esas diferencias pueden ser de más 30 puntos, más 5 o más 100 Pero, este año vamos un poco tarde, aunque también vamos un poco tarde Porque los pilotos han anunciado muy tarde, quiero decir, Kevin Magnussen hace una semana que es piloto de Haas, ¿vale? Y teníamos que esperar a primero ver si Haas participaba en esta temporada porque se estaba poniendo la cosa muy fea Al final parece que no había ningún problema Y a ver quién acompañaba a Mick Schumacher Y vamos a empezar con ellos directamente, no nos enrollamos más Y vamos a hablar de, en este duelo, Kevin Magnussen-Mick Schumacher Quien creo que quedará delante, ¿vale? Tenemos aquí la foto con todas las parejas de pilotos Perdón por el spoiler, algunos, si no sabíais esto Y vamos a ir, vamos a ir prediciendo Ya sabéis que esto, chicos, es un poco lo que creo que va a pasar No lo que quiero necesariamente Aunque, bueno, mis preferencias para otro vídeo, ¿vale? Lo hacemos si queréis Pero vamos a empezar por el equipo Haas, ¿vale? Eh, yo tenía una predicción aquí muy clara Si el compañero hubiera seguido siendo Nikita Mazepin No es el caso Y le ha tenido que cambiar Creo que Haas este año no va a ser el desastre que fue el año pasado Creo que Haas este año va a poder sumar puntos No con facilidad, tampoco digo eso Pero creo que va a coquetear más con la zona de puntos Y al menos va a sumar, pues no sé si 5 o 10 puntitos en total como equipo Entonces, con esto en la cabeza Con esto en mi predicción para el campeonato También tendréis el vídeo del campeonato de constructores Supongo que lo habréis subido antes que este Creo que Kevin Magnussen va a ganar por al menos 3 puntitos a Mick Schumacher Kevin Magnussen tiene mucha experiencia en Fórmula 1 Demasiada Tiene, bueno, no quiero decir experiencia en Fórmula 1 Y sobre todo frente a Mick Schumacher Además conoce Haas a la perfección Sí, Mick Schumacher estuvo el año pasado Y él no Pero es que los 6 anteriores estuvo Kevin en el equipo Es un piloto muy rápido Es un piloto que Cuando la máquina le acompañaba Daba muy buenos resultados Y sobre todo en clasificación era bastante bueno Kevin Magnussen Entonces, creo que aquí Mick Schumacher se va a encontrar un rival muy duro Ojo, si le supera Será un buen argumento para Bueno, llevar a las puertas de Ferrari Cuando quede algún hueco disponible Pero en este momento y con la experiencia detrás Y a pesar de que creo que en las primeras carreras puede sufrir Y debería sufrir Kevin Magnussen Porque ha estado un año fuera de la competición A nada que la temporada vaya avanzando Creo que Kevin le superará Y ganará a Mick Schumacher Aunque va a ser un duelo igualado Va a ser un duelo igualado Pero creo que aquí Kevin Magnussen Aunque solo sea por experiencia Tiene las de ganar Después tenemos Alfa Romeo Que por cierto en la foto de la Fórmula 1 Este le ha sacado de la página de la Fórmula 1 oficial Y no está bien ordenado Porque Alfa Romeo el año pasado fue novena Bueno, da igual Botas y Zu ¿Vale? Valtteri, Botas y Guan Yu-Zu La pareja de todas las que tenemos en el campeonato La única que es nueva por completo Sí, la única que será nueva por completo Valtteri, Botas y Guan Yu-Zu Aquí creo que Alfa Romeo va a sumar puntos ¿Vale? Quizá algo más quejas Tampoco mucho más Y con esto en mente Creo que todo lo que no sea Una victoria de Botas En este duelo particular Me sorprendería Creo que el Botas que vimos en Mercedes Era un piloto desmotivado Era un piloto Que se había superado constantemente por su compañero Porque cuando tienes de compañero A un tío que es uno de los mejores pilotos de la historia Pues Obviamente es difícil tirar para adelante Por mucho que seas un buen piloto Pero creo que este Botas Sin presión Corriendo para divertirse En Alfa Romeo Va a demostrar experiencia Va a tirar de galones Por decirlo de alguna manera Y vamos a ver algún tipo de resurrección Al estilo de Pierre Gasly Desde que bajó a Torre Rosso Alfa Tauri de nuevo Y no descarto que le meta Mínimo 10 puntos A Guan Yu-Zu ¿Vale? No le meto más puntos Porque no creo que Alfa Romeo Sume muchos más Creo que Botas va a marcarse Buenas clasificaciones No me extrañaría verle De vez en cuando en Q3 Pero Guan Yu-Zu Sin ser un piloto que me disguste Y o sea Siendo yo Muy de Guan Yu-Zu también Que Aunque no es muy popular decirlo No me parecía tan malo Como muchos quieren venderlo Aunque es verdad que Sus resultados en F2 Si te vas solo a los resultados No son especialmente buenos Lo que pasa es que Si le ves carreras Si le veías carreras Le veías cositas a Guan Yu-Zu Le veías talento Le veías una manera de adelantar Muy espectacular de ver Muy vistosa Pero No creo que tenga nada que hacer Contra un Valtteri Botas Con la experiencia que tiene Viniendo de Mercedes No tiene nada que hacer Creo Guan Yu-Zu Si gana Guan Yu-Zu a Valtteri Botas Sería una de mis mayores sorpresas De este año Así que le pongo a Botas Un más 10 Y quizá me estoy quedando corto Si Alfa Romeo suma más puntos Después nos vamos con Williams Con Nicolás Latifi Y Alexander Albon Una pareja para mí Descompensada Pero esto también es porque Yo soy muy de Albon Creo que Albon es Uno de los pilotos más Infravalorados que hemos tenido Estos años en Fórmula 1 Su etapa en Red Bull Dentro de que no fue Especialmente buena Es muy duro Corre en Red Bull El segundo piloto de Red Bull Es muy duro Ya lo hemos visto todos estos años Y el Albon que vimos al principio En Toro Rosso En su primer año Y esa segunda mitad Temporada en Red Bull Si me gustó bastante Entonces Con ese Albon Recuperando sensaciones Y con un Williams Que parece Que se puede meter En la zona media Con cierta facilidad Al menos en la zona media baja Creo que sumarán Más puntos Que Alfa Romeo No hay quejas Y le voy a dar a Albon Un más 15 Un más 15 Más 15 puntitos Respecto a Nicolás Latifi Porque creo que Si el Williams Está constantemente En esos puestos En los de rozar puntitos El que más papeletas Tiene para llevar Es Alex Albon Me parece un piloto Mucho mejor Que Nicolás Latifi Aunque ojo Que Latifi Ya va a ser Su tercer año En Fórmula 1 Y al final La experiencia Crea buenos pilotos Ahí tenemos el ejemplo De Giovinazzi Que se terminó yendo Siendo un piloto Bastante competitivo Y entró siendo Relativamente flojo Lance Stroll Cada año que va sumando Va pillando experiencia Y siendo un piloto Más estable La experiencia da mucho En Fórmula 1 Pero creo que a Nicolás Latifi A pesar de esto Y de que cada año Es un poco mejor piloto Aún le queda Para llegar a Alexander Albon En todo lo que he visto Albon Y cuando lo hicieron En F2 también Alex Albon Me parece mejor piloto Que el canadiense Pero Más 15 puntos Depende de los puntos Que sumen Williams Por supuesto Si luego Williams Suma 100 puntos Como constructores Pues igual son Más 50 O más 60 Ya veremos No creo que Williams Sume 100 puntos De constructores O si No lo sé Ya tendréis el vídeo De predicción De constructores O ya lo habréis visto Betel y Stroll Stroll Aquí en Aston Martin He decidido poner Lo lógico Aunque lo que os decía antes Stroll cada año Va siendo mejor piloto Vamos a ver cuántos puntos Suma Aston Martin Yo confío en que Aston Martin Sume bastantes más puntos Que Haas Que Williams Si que Alfa Romeo Entonces con esto en mente Le he metido a Sebastian Betel Un más 25 ¿Vale? Y ojito porque el año pasado Vimos cosas extrañas En Aston Martin No se comentaron mucho Porque el año pasado Pasaron muchísimas cosas Pero vimos cosas raritas Como varias acciones En pista En las que Stroll Prácticamente se acaba De pista a Betel Y no pasó nada Por lo que sea ¿Vale? Igual tiene alguna relación Con el dueño Pero Ese tipo de problemas Como no los contraen Aston Martin Puede haber un problemita Parecido al de Pérez y Ocon En aquel año En Racing Point Que se lo miren ¿Vale? Porque igual Todos los puntos Que podría sumar Aston Martin Por máquina Los pierden Por fallos en pista Entre sus Entre sus pilotos Pero En circunstancias normales Una temporada normal Por mucho que Stroll Sea el hijo del dueño Si Sebastian Betel Está más o menos bien Como estuvo el año pasado Creo que Stroll No tiene nada que hacer Y un más 25 puntos Me parecería Lo lógico Para Para el tetracampeón Alemán Eso sí Stroll Cuidado Porque puede haber Varias carreras Que hay que ir por delante Perfectamente Lo que pasa es que En el global De puntos que sumen Yo creo que por lo menos Betel le debería ganar Por 25 puntos O más Y ahora nos toca Al Fatauri Tenemos a Pierre Gasly Y Yuki Tsunoda Repetimos pareja El año pasado Y me parece La más descompensada ¿Vale? La más descompensada En el sentido de Bueno Es que el año pasado Igual el año pasado Fue la más descompensada Las dos parejas de Red Bull Fueron casi la más La más descompensada ¿No? Tanto Gasly con Tsunoda Como Verstappen Con Checo Pérez Respecto a Pierre Gasly Pues otro año más Que creo que va a tirar Del carro de Alfa Tauri Que la posición De Alfa Tauri En el campeonato De constructores Perdón Dependerá principalmente De lo que haga De lo que haga El piloto francés Y espero un upgrade De Yuki Tsunoda La verdad lo espero Lo espero porque Bueno Si quiere seguir en Fórmula 1 Más le vale Lo primero Porque Ya este año Se queda un poco Porque no hay alternativa Que subir en la familia Red Bull Y voy a ponerle a Gasly Un más 35 Igual es poco Igual es poco Porque depende Alfa Tauri ya sabes Que es un coche Muy difícil de predecir Nunca sabes Si en una clasificación Te va a hacer Quinto o decimosegundo Es muy complicado Predecir el rendimiento De Alfa Tauri Y es cierto Que aunque clasifican Muy bien En carrera Luego no son capaces De aprovechar esa ventaja Y sus estrategias Suelen dejar bastante Que desear Entonces Por ahí Creo que quizás Alfa Tauri no sube tantos puntos Y le pongo solo Un más 35 a Gasly Por eso Y porque creo que Su Noda debería espabilar Y estar más cerca De su compañero Acabo la temporada bien Quedémonos con eso Y si quiere seguir Yuki en En Fórmula 1 No se puede permitir Otra temporada Como la pasada Respecto a su compañero Así que Le voy a meter a Gasly Un más 35 Igual es un poco conservador Igual luego son muchos más puntos Pero bueno Fernando Alonso Y Esteban Ocon Una de las parejas Que más me sorprendió Año pasado En el sentido de que No esperaba que Ocon Fuera estar tan cerquita De Fernando todo el año Y la verdad que estuvo Muy cerquita Ganó Fernando Sí pero Estuvo muy cerquita Esteban Ocon Y creo que es de aplaudir Y creo que es bueno Para Alpine Porque si realmente Llega un momento En la temporada En el que Alpine Tenga un coche Realmente competitivo Para podios O para victorias Es muy importante Ir con dos pilotos Y no solo con uno ¿Vale? Al final Eso te puede marcar La diferencia Si realmente quieres luchar Por un campeonato Entonces Teniendo esto en cuenta Y viendo temporada El año pasado Yo a Alonso Le he puesto un más 30 Creo que Alpine Va a sumar bastantes puntos Y creo que Ocon Va a estar cerca Pero aún así Espero que le haga Al menos un más 30 Fernando sobre todo Teniendo en cuenta Que ese principio de temporada Malo Objetivamente malo Que tuvo el año pasado Este año no lo va a repetir Porque ya está adaptado A la Fórmula 1 Pero Pero es que Esteban Va a estar cerca Es que Esteban va a estar cerca De hecho Esta no me extrañaría Equivocarme Y que me equivoque Por menos puntos de ventaja Respecto a Esteban Ocon He puesto un más 30 Porque Confío en que Alpine Sume bastantes puntos Este año Rasca algún podio De vez en cuando Y tengamos una buena temporada Del equipo francés Pero Va a depender mucho También en parte De Esteban Ocon Yo con Fernando Confío en que lidere el equipo No tengo dudas de ello Pero es que Esteban Es muy bueno Esteban es muy bueno Y se le infravalora bastante Quiero decir Estar cerca de Fernando Alonso Como estuvo el año pasado Y tirar del carro de Alpine Cuando Fernando no estaba bien Tiene muchísimo mérito Así que Una de las parejas Más competitivas del campeonato Está Está Alonso Ocon Sin ninguna duda De hecho para mí A nivel de pareja Igual sería La segunda En En Comparación de talento Entre uno y otro De la parrilla Pero O la tercera Está complicado este año ¿Vale? Ya os imagináis Que otras dos parejas Voy a deciros ahora después Alonso más 30 ¿Vale? No me enrollo más Alonso más 30 Creo que más 30 Más 30 puntos No me parecería una locura De Fernando Alonso En una temporada buena Para el pin ¿No? Esperemos que Que suben más de 30 puntos Entre los dos ¿No? McLaren Tenemos a Norris Y a Riquiardo Y yo aquí le he dado a Norris Un más 20 El año pasado Aposté por Riquiardo Porque me parecía lo lógico Este año lo lógico Me parece apostar por Lando Norris Viendo Viendo lo que hemos visto Viendo que además En estos 3 de pretemporada En esta primera carrera Veremos si llega Daniel Riquiardo Y si llega En qué condiciones Sin haber podido tocar el coche En Bahrain Prácticamente Esto obviamente Va a ser una desventaja Para la primera carrera Seguro Y le he puesto a Norris Un más 20 Y no le he puesto Más distancia Porque espero que Riquiardo No repita su temporada El año pasado Sobre todo si Bueno Tiene contrato para 2023 Con McLaren Pero La temporada del año pasado De Riquiardo Por mucho que ganara La carrera de Monza Creo que estamos todos de acuerdo En que fue decepcionante Si no la mayor decepción Del año Con lo que todos esperábamos Del piloto australiano Entonces Más 20 Para Norris Porque espero que Riquiardo Se acerque Lo que pasa es que Viendo el Norris Del año pasado Yo no sé si una mejora De Riquiardo Sería suficiente Para batir al piloto británico O sea Estuvo muy bien Lando Norris El año pasado Y Riquiardo mejorando No sé si le llega a superar Debería Porque por talento Al menos antes del año pasado Tenía claro Que era mejor piloto Que Lando Norris Ahora tengo dudas Ahora tengo dudas Y creo que la adaptación Y la mentalidad Y el tener una buena racha En Fórmula 1 A veces es más importante Que el propio talento puro Y Norris está En una buena racha Y Riquiardo no tanto Entonces va a ser Un duelo interesantísimo De ver No descarto por supuesto O sea no me parecería Una locura que ganara Riquiardo ¿Vale? Porque tiene talento Para hacerlo Pero viendo la racha Viendo la temporada pasada Y viendo lo que ha pasado Ahora en pretemporada Que al menos la primera carrera Lando va a tener una ventaja Eso Norris Más 20 Y ahora vamos con la pareja Que ya fue el año pasado La más difícil de predecir Y ahora todavía más ¿Vale? Ahora es todavía más difícil De predecir Ferrari Ferrari con Carlos Sainz Y Charles Leclerc Desde que Carlos Debutó en Fórmula 1 Podríamos decir Siempre he tenido dudas Con él no No de que fuera mal piloto Nunca ha aparecido mal piloto De hecho siempre ha aparecido bueno Pero siempre pensaba Que no sería capaz De superar equis retos Nada Es imposible que este año Sea el mejor del resto Es imposible que supere A Norris dos años seguidos Es que vamos a ver Que tal lo hace Con Leclerc este año Ferrari Va a entrar Matías Binotto Metiendo mucha presión Que si Mick Schumacher Que si no sé qué Este año Va a empezar la temporada Y esto creo que es un Handicap importante Sin contrato Para el año que viene Porque aunque él habla De que Están a punto de renovarle Todavía no lo han renovado Y Carlos Sainz Acaba contrato A final de este año A final de esta temporada Esto es un Handicap importante A la hora de competir en pista Aún así Este es mi año En el que Confío En Carlos Sainz Desde el principio Y viendo que el año pasado Le pudo superar A Charles Leclerc Le voy a poner Que va a ganar A Charles Leclerc Carlos Sainz Más 10 puntos Creo que la diferencia Va a ser mínima Creo que es la pareja Más igualada del campeonato Y aparte Ya lo habréis visto En el vídeo de predicciones De constructores Es que creo que pueden ganar El campeonato del mundo De constructores Entonces Con esto en mente Y con que Los dos Probablemente se jueguen El mundial de El mundial de pilotos Voy a ponerle A Carlos Sainz Un más 10 Creo que Es un piloto Más regular Que Leclerc Más regular Aunque los puntos De brillantez De Charles Leclerc Puedan ser mayores Y te pueda conseguir Alguna victoria O te pueda conseguir Alguna poli Un poco más vistosa Creo que la regularidad De Carlos Es importantísima En un campeonato De 23 carreras Como el que se nos viene Y por ahí Voy a apostar Por Carlos Sainz Voy a apostar Por Carlos Sainz Porque a veces Valen más Dos segundos puestos Que un primero Y un abandono Entonces Con esa filosofía en mente Y con eso que ha hecho Carlos Sainz En esta temporada Donde ha puntuado Casi en todas las carreras Creo que ha fallado En una o en dos Voy a confiar En Carlos Sainz Voy a confiar en Carlos Sainz Porque se lo merece Después de lo que hizo El año pasado Se merece Que confiemos en él Desde el principio Y dejamos de tener dudas Creo que el año pasado Probablemente nadie esperaba En Ferrari Y que lo fuera a hacer También Lo hizo Con un buen ambiente Con su compañero de equipo Esto puede cambiar En el momento en el que Ferrari se esté jugando De verdad mundial Pero por el momento Ese buen trabajo en equipo Y que vimos el año pasado Yo voy a darle A Carlos Sainz Un más 10 ¿Vale? A lo mejor no me equivoco Al final de año No me importa Pero este año Confío en Carlos Sainz Desde el principio No tengo razones Para no creer Que puede ganarle de nuevo A Charles Leclerc Así que Carlos Sainz Más 10 Y ahora vamos Con las dos parejas Con los cuatro coches Más rápidos De estos últimos años Sobre todo El último año Vamos con Red Bull Max Verstappen Y Checo Pérez Yo aquí El año pasado Si que confié Un poco más En Checo Si que confiaba Viendo al Checo De Racing Point Ese Checo mejor Del resto Ese tal Si que confiaba En que podría Hacerle cosquillas A Verstappen Si tenían un coche ganador ¿Vale? Al menos estar cerca Y por desgracia No fue así En ningún momento Tuvo opción De competir por el campeonato Solo gané una carrera Y es una carrera En la que abandonó Su compañero Que iba primero En ningún momento De la temporada Estuvo Checo Pérez Por delante de Verstappen Yo esto no me lo esperaba O sea yo esperaba Que perdiera contra Verstappen No que en ningún momento De la temporada Fuera a estar por delante Aunque sea Anecdótico Quiero decir Una carrera en la que tuviera Más ritmo que él No sucedió ¿Vale? En todo el año pasado Y es verdad Que luego muchas veces Tuvo que sacrificar estrategias Y podría haber sumado Más podios Por supuesto Por supuesto Pero cuando no eres capaz De superar a tu compañero De equipo Quedas a merced Del interés del equipo A la hora de elaborar estrategias Y es lo que hay Y Checo no estuvo En el año pasado Si es verdad Que acabó la temporada Más fuerte Si es verdad Que ese final de temporada De Checo Se acercó más Al nivel de Verstappen Pero sigue sin estar A ese nivel Entonces Yo este año No confío en que vaya a estar cerca Y le voy a meter a Verstappen Un más 90 Confío en que Verstappen Va a competir Por el campeonato del mundo Pero creo que Le va a meter Al menos 90 puntos A su compañero Y va a ser duro Y no está bien Que los equipos Los dos equipos más grandes Vayan a tener esta diferencia Pero Es que es lo que me temo Es lo que me temo Es lo que me temo Que Checo Ojalá me equivoque Porque sería genial Para el campeonato Que Checo se metiera En la pelea por el mundial Pero viendo el nivel Del año pasado Y viendo como Red Bull Ojo que tampoco Lo oculto Red Bull está claramente Pensado para Verstappen Y se preocupan En potenciar a Verstappen Y el segundo piloto Les importa poco Pero El año pasado Checo Me dejó frío El año pasado Si que confiaba En que podía estar ahí Este año no Ojalá me equivoque Pero este año no Y por último Vamos con una pareja Que levanta dudas Que me preguntáis mucho Por esta pareja En Twitch Cuando estamos en directo Hablando de Formula 1 y tal Hamilton y Russell En Mercedes Eh Yo aquí Aprendiendo del precedente De Checo Precisamente No voy a volverme muy loco No voy a pensar En que realmente Russell le puede competir A Hamilton de Toadu Al menos desde el principio Ojalá pase Insisto Ojalá pase Porque cuanta menos igualdad Allá entre Cuanta más igualdad No cuanta menos Cuanta más igualdad Allá entre compañeros de equipo Más divertido Será el campeonato Pero yo Con el precedente No tiene nada que ver Con el pobre Russell Pero con el precedente De Pérez en Red Bull Con esa ilusión que tenía Con Pérez en Red Bull Que fuera a competir y tal Voy a estar calmadito Vamos a calmarnos Y voy a ponerle Hamilton otro más 90 Si que creo que Russell Va a mejorar A Valtteri Bottas Vale En prácticamente todos los aspectos Pero es el primer año en Mercedes Creo que Russell Es un piloto Muy inteligente Y Que no va a arriesgar mucho O sea Creo que Se quiere ganar primero A confianza del equipo Y esperar A ese bajoncillo de nivel Que le venga a Hamilton Si no el retiro en unos años Para quedarse él Con el liderazgo del equipo Y no creo que le vaya a poner Mucho contra las cuerdas A Hamilton No tanto por talento Sino por actitud No le veo actitud Ojalá me equivoque Porque insisto Esto si que sería bueno Que le compitiera de tu a tu Y ya está Como hizo Sainz Llegando a Ferrari Con Leclerc Vale Pero En principio No creo que vaya a estar cerca De luchar El campeonato Sería súper positivo Pero yo El campeonato de pilotos Más o menos Viendo estos duelos Que os he comentado Creo que ya habréis entendido Que lo veo Entre los dos pilotos de Ferrari Hamilton y Verstappen Son los cuatro protagonistas Que es lo que vamos a tener Que Russell y Pérez Van a ser importantes Por supuesto Pero como pilotos secundarios Creo para sus equipos Para Tanto para Hamilton Como para Como para Verstappen Ojalá que no Y estén los Los seis en la ducha Sería lo mejor Vale Para todos Pero Es lo que me temo Así que repaso rápido Lo habré puesto en pantalla Pero Magnussen a Schumacher Más tres puntos Botas A Wanjuzu Más diez Latifi Albon Albon a Latifi Perdón Más quince Betelastrol Más veinticinco Gasly a Sunoda Más treinta y cinco Alonso Acon Más treinta Norris a Ricciardo Más veinte Sainz Aleclerc Más diez Verstappen a Checo Más noventa Y Hamilton a Russell Más noventa El año pasado Por ejemplo Creo que Verstappen Le metió 200 puntos A Perez Estoy pesado ahora Vale Y no sé si Hamilton Parecido a Valtteri Bottas Igual estoy siendo Demasió optimista Pero bueno Da igual Estas son mis diferencias Vale Evidentemente Ahora podéis dejar En comentarios Las vuestras Y nada Chicos Que va a empezar La temporada Ya en nada Y que todavía Queda el vídeo De la porra Vale Así que no os preocupéis Que viene todo Que viene todo Estos días Hasta luego Chau Chau